Buenas gente, hoy volvemos con una serie que os encanta, de acuerdo, volvemos en FIFA 23 con la serie de cartas en meta Así que quiero que por favor hoy todos reventéis ese botón de like, vale, para darle la bienvenida de nuevo a la serie Si no estás suscrito, suscríbete y sobre todo muy atento a la lista de jugadores que te traigo hoy Son 10 cartazas brutales, muy baratas y todas son cartas especiales, así que muy atento y seguro que de aquí sacas algún fichaje Vamos con el vídeo Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar esta vez en FIFA 23 Las mejores monedas al mejor precio, 100% fiables, en la mejor página web y con el mejor código El código Ernest, ahí abajo lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal Y hoy vuelve, como te he dicho en la intro, la serie de 10 cartas meta baratas para vuestros equipos de FIFA 23 Os he preparado una selección brutal, porque tenemos de todo, vale, cartas SHIFT, cartas de SBC, tenemos cartas nuevas de estas de Road to the Knockout Tenemos de todo, así que hoy quiero que apoyéis muchísimo el vídeo, van a ser cartas muy baratas y como te digo todas especiales Así que la selección está muy bien hecha y creo que os pueden ir de lujo, vale Todo el mundo apoyando el vídeo, todo el mundo si ya habéis dejado un buen like, vale, y os habéis suscrito al canal Dejaros también por ahí un comentario, vale, recomendando alguna carta aquí a la comunidad Que eso la verdad que se agradece muchísimo Y ahora sí chicos, empezamos con el primero de los jugadores Y aparece por aquí el señor Sekofofana, cartaza la verdad, una carta muy muy tocha Tiene ese Warrate alto, alto, tiene esas 4 en skills, 4 en perna mala Y una carta chicos que está ahora mismo por 16.000 monedas Es un regalo, vale, y ya digo, la carta es brutal Tiene una fuerza brutal de 90, robos 84, intersecciones de 83 Un pase corto muy bueno de 86, un control de balón como veis, un regate En fin, bastante bueno, es verdad que no tiene mucha agilidad Pero lo va a hacer bastante bien, sobre todo porque además pensar que tiene las 4 de skills Este Sekofofana, vale, cartaza muy buena Y ya digo, por solo 16.000 monedas, un regalo Tenemos también chicos por aquí a Alexander Sorlot Una carta que la verdad la estáis recomendando un montón Y sobre todo lo recomiendo para la gente que juega en PS5, en NetGen, de acuerdo Porque es un tío que tiene esas 4 en perna mala Y se verá que le faltaría una de skills Es lo único que le falta a este gigante Sorlot Metro 94, y chicos, fijaos que bestia la velocidad punta de 95 La potencia de tiro de 92 Y la verdad que no tiene ningún tipo de sentido con ese cabezazo 93, fuerza 96 Ya digo, sobre todo para jugar con el NetGen Me parece una barbaridad Ya sabéis, si tenéis PS5, jugáis en PC Es una cartazón, delanterazo muy muy completo Y lo mejor es el precio Solo unas 12.000, 13.000 monedas Un regalo Y señores, por aquí aparece Jonathan Iconet 4 de skills, jugador para utilizar en la banda derecha de vuestra serie A Sí que es verdad que lo recomiendo sobre todo para gente que necesite franceses de la serie A Algún equipo híbrido, ¿vale? Porque no sé yo el tema de la mejora La verdad que no lo tiene demasiado fácil Podría ser que sí que pasara Podría ser que sí, ¿vale? Tiene un precio ahora mismo este Iconet muy bajo Estaba como por las 18.000, 20.000 monedas Muy barato, ¿vale? Ya veremos qué pasa Porque cuando estoy grabando esto, pues ha salido hace nada la carta Pero tiene pinta de que va a ser muy barato Tiene una media baja de 83, ¿de acuerdo? Pero vamos, la carta la verdad que tiene muy buena pinta Sobre todo ritmazo, ¿vale? Fijaos que tiene 95 en aceleración, 94 en punta Está muy muy bien Luego tiene una agilidad brutal de 98 Con regates de 90 O sea que muy recomendable sobre todo para utilizar pegadito a la banda, ¿vale? Que ese típico jugador que queremos que entre por la banda Que drible, que regatee Y finalmente que le pegue O que meta un pasecito atrás Pues esto nos lo va a hacer a la perfección El señor Icone, ya digo Por el precio que tiene Pues la verdad que me parece una opción bastante, bastante buena Si encima confiáis en que la carta de Icone pueda mejorar Ya estáis tardando en fichar a este tío Y ojo porque tenemos aquí otro jugador Yif, el señor Musiala Una carta que está por 15.000 monedas Tiene las 4 y 4 en skills y pierna mala Y sinceramente es bastante usable Tenéis que tener en cuenta que no va a defender demasiado Pero teniendo en cuenta esto Si le ponéis otro MC más defensivo a su lado Podéis utilizarlo en el medio campo, ¿vale? Aparte de las 4 y 4 pierna mala Tiene, fijaos, los números en regate Que son una locura 94 en agilidad, 95 en equilibrio 91 en regate y luego aceleración de 82 Se va a mover muy bien en el medio campo Tiene muy buen pase, tiene muy buen regate Sería algo parecido a un Pedri de la Santander Un Modric, algo así Jugador con buen pase Jugador con muy buen, pero que muy buen regate Y sí que es verdad que defensivamente no es tan tan bueno Pero para utilizarlo de MC Poniéndole sombra La verdad que me parece una carta Bastante, bastante usable Eso sí, tener otro tiro en medio campo que defienda más que él Porque si no, F Y ojo porque tenemos también a Moses Simon Una carta que todos los años está rota Y cuidado porque le han sacado esta cartita De 82 de media Que podría ser lo que era el diata del año pasado ¿Os acordáis? Pero que lo poníamos por la banda derecha Este Simon este año por la banda izquierda Cuidado con él No sé si mejorará Lo tiene complicado la verdad Pero bueno, 4 de skill 4 en pierna mala Sobre todo destacó lo rapidísimo que es Y el regate brutal que tiene Pero es que luego encima Aparte tiene las 4 y 4 Y fijaos que tiene un tiro medio decente O sea que cuidado con esta carta, ¿vale? Tiene un tiro sobre todo lo que es la potencia La tiene en 80 que no está mal del todo Pero es que mirad Velocidad punta 95 Aceleración de 94 Buenísimo, ¿vale? Regates de 88 Agilidad de 96 Y equilibrio de 98 Cuidado con este señor O sea la verdad que la carta Tiene bastante, bastante buena pinta Y sinceramente chicos Para los que tenéis League One O estáis haciendo algún híbrido o tal Cuidado con este Mousset Simón Porque tiene pintaza la carta Además está súper, súper barato Y gente, vamos ahora con Jonathan Claus Un jugador que está súper barato Hasta ahora mismo por las 12.000 monedas Me parece ridículo el precio Y seguramente va a subir, ¿vale? Porque bueno, pues es un lateral Que te cumple perfectamente Es un tío que tiene buen ritmo Es un tío que, oye Que al final cumple bastante bien Para una League One 88 en aceleración 86 en punta Defensivamente va bien Con Robos 79 La verdad que, oye Cumple perfectamente Como digo, en defensa Y tiene un ritmo bastante decente League One Francés Yo creo que al final Es una carta que puede Que suba de precio Y bueno, pues para los que Estéis haciendo un equipo de franceses O un equipito híbrido Con League One Algo así Ojo con este Claus Tenerlo muy en cuenta Y gente Pablo Mafeo Y es verdad que ya lleva un tiempo En el mercado este tío Es verdad que esta carta Salió hace ya Pero bueno, no había hablado de ella Y me parecía que el día de hoy Era perfecto para hablar de ella, ¿no? Bueno, la había traído en algún equipo ¿Vale? En algún equipito Liga Santander En algún híbrido En alguno de los equipos Que he traído por el canal Mira, te lo estaré dejando Por ahí arriba, ¿vale? Hablaba de este Pablo Mafeo Pero más en profundidad En este vídeo de hoy Quiero decirte Pablo Mafeo Es una maravilla ¿Vale? Cartaza brutal Mejor lateral derecho de la Santander Mejor lateral derecho español Una carta muy a tener en cuenta Una carta que ahora está ya Por las 16.000, creo Pero es que estaba en 12 O sea, que es el ejemplo perfecto Para que veáis Lo que pasó con Mafeo Es algo que puede ocurrir Algo muy similar con Claus ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta Yo me parece una carta Interesante la de Mafeo Me parece una carta Muy a tener en cuenta Como digo Y la verdad Bastante, bastante recomendable ¿Vale? Sobre todo Si utilizáis Liga Santander Estáis pensando a ver Quién poneis en ese lateral derecho Le da mil vueltas a Jesús Navas Así que atentos Porque Pablo Mafeo Es una señora carta Y gente Vamos ahora a hablar De Eldor Somuro 2 Una carta brutal Una carta que le faltaría Una de skills Para ser tremendo Pero aún así muy bueno Jugador de la Roma Jugador que tiene Una aceleración de 90 Velocidad a punto de 87 Luego tiene un tiro muy bueno Fijaos Definición de 85 Potencia de tiro de 86 Está muy muy bien Regate de 86 Cabezazo ojo 95 Y fuerza 87 La verdad Delantelazo brutal Ya digo Si tuviera la cuarta de skills Seguramente sería bastante más caro Estamos hablando de que este tío Lo podéis fichar solo por 12.000 monedas O sea Está regalado Tiene un precio bajísimo Y la verdad 100% recomendable este tío Si os dan un poco igual Las skills Cartajo Y a ver señores Vamos a hablar de Cessinha Vale Cessinha Quería traerlo en la lista Yo lo estoy utilizando de Revolsible La verdad que no va mal No va mal Son solo 10.000 monedas Está regalado Tiene 5 skills 5 de pena mala Y sobre todo lo que destaca en él es eso Luego es agilidad 87 Que está bastante bien Y la potencia de tiro de 86 Tiene una punta de 87 Que tampoco está nada mal Una aceleración de 85 Y particularmente me parece Muy buen revulsivo Sobre todo muy recomendable Por el precio que tiene Vale Solamente unas 10.000 monedas Así que Cessinha chicos Con las 5 y 5 Brutal Ojo eh Más cartas especiales De este Cessinha Podrían hacer que se convirtiera En una pedazo De carta Imaginaos este tío Con un poquito más de regate Y un poquito más de tiro Y siendo un poquitín más rápido Podría llegar a ser Una barbaridad ¿No? Además con las 5 de pena mala Y 5 de skills Así que hay que estar Muy atentos De Cessinha De momento Muy buen revulsivo Por solo 10.000 monedas Y gente Nos queda solo un jugador ¿Vale? En este momento del vídeo Tú ya tendrías que haberle dado El like Si no lo has hecho Aprovecha ¿Vale? Aprovecha Dale Ok Ya lo has dado Y también suscríbete Suscríbete Que es gratis Hombre Que no cuesta nada Gente Último jugador del vídeo Tenemos por aquí El señor Cody Gakpo 4 de skill 4 de pena mala Jugador del mes De la Air Device Como veis Bueno Los goles y asistencias Nada que ver Porque es que lo he utilizado Para lo de los 500 goles ¿Vale? Por lo tanto Me he hecho a meter goles Con él en Squad Battles En un par de partidos Y tal Pero la verdad Numerazo Lo estoy utilizando También de revulsivo Y la verdad Me está encantando Me parece una cartaza Yo creo que lo tenéis que hacer Cuesta unas 20.000 22.000 Algo así Súper barato Y para mí Cartaza 88 en aceleración 89 en punta Potencia de tiro de 89 También impresionante Regates de 89 Súper completo ¿Vale? Un jugador muy muy completo Yo De vosotros No dejaría escapar la oportunidad Si tenéis alguna media intransferible Si tenéis algo que no vayáis a utilizar Meterlo en Gakpo chicos Porque tener un buen revulsivo Este año Que además hay tantísimo Cambios Os pueden venir de lujo Este Gakpo yo lo he utilizado en banda Lo he utilizado en delantero Lo podéis poner donde os dé la gana En posiciones de ataque Y va a cumplir a la perfección Muy buen ritmo Muy buen tiro Muy buen regate Chicos No sé a qué esperáis Además tiene las 4 y 4 No sé a qué esperáis Para haceros Si no os habéis hecho ya a este Kodi Gakpo Que sinceramente como revulsivo Es una barbaridad Tenéis además mucho tiempo para hacerlo Yo os lo recomiendo 100% Bueno señores Llegamos al final del vídeo ¿Vale? Eso ha sido todo el día de hoy La verdad 10 cartazas brutales Y sobre todo muy baratas Espero que alguna de ellas Pueda entrar en tu equipo Espero que te sirva Espero que el vídeo Te haya gustado Te haya entretenido ¿Vale? Te dejo un botón por aquí Para que le des ¿Vale? ¿Qué haces al darle? Te suscribes Y oye Un secreto Es gratis No cuesta nada Y por aquí te dejo dos vídeos Que hemos subido Recientemente por aquí Por el canal Pásate Échales un vistazo ¿Vale? Ahí te estaré dejando una lista Con un montón de equipos De FIFA 23 Así que merece la pena Que pinches Y te pases a verlos ¿Vale? Por mi parte Nada más Agradeceros a todos El apoyo A los que veis el canal A los que dais like A los que os suscribís A los que ponéis un comentario A todos Mil gracias Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Adiós